Hola, buenos días. Estoy en la Plaza Manuel Belgrano, del barrio de Belgrano, Caserón de Té. Así, la iglesia de Nuestra Concepción, el Museo Larreta, el Museo Sarmiento, en una hermosa mañana del 1 de marzo de 2019. Planea Nuestra Bandera Argentina. Un monumento al General Belgrano. Un paneo del barrio. Y algo muy bello que tiene esta plaza. Aquí vemos el Museo Sarmiento. Y las Tres Gracias. Un álamo. Los plátanos no es un álamo. Y allá la cúpula de Nuestra Concepción. Y allá la cúpula de Nuestra Concepción.